Oye, el niño ya nació Yo estoy bien, lo malo ya pasó Y no temas, ella nunca lo sabrá Disimula, no volveré a llamar No hubo amor, no sé cómo ocurrió Soledad, tristeza, qué sé yo Sin embargo, no me puedo despedir Sin que sepas que se parece a ti Dame un poco de tu vida Las palabras, solo la postal Cumpleaños y por reyes Un malón de plástico al chaval Conte aquel tu fiel pijama rayas De mañana besa a tu mujer Y si acaso escuchas mi llamada Contesta, aquí no es Si un balón rodase hasta tus pies Dárselo, no temas porque ayer He guardado tu retrato y no sabrá Ni quien eres y yo ya lo olvidé Dame un poco de tu vida Dame un poco de tu vida Dos palabras, solo una postal Cumpleaños y por reyes Un malón de plástico al chaval Dame un poco de tu vida Dame un poco de tu vida Dame un poco de tu vida Dos palabras, solo una postal Cumpleaños y por reyes Un malón de plástico al chaval Dame un poco de tu vida dos palabras, solo una postal, cumpleaños y parreyes, un balón de plástico al chaval. Dame un poco de tu vida, dos palabras, solo una postal, cumpleaños y parreyes, un balón de plástico al chaval. Gracias por ver el video.